...y Natali, ¿vale? Así que nada, todo vuestro. Bueno, gracias. Pues bienvenido, gracias por venir a nuestra charla. Bueno, si algo tenemos en común los que hemos venido aquí todos, vosotros y nosotros, es que sabemos que montar equipos decentes de ingeniería es difícil. Bueno, esto tenemos en común y también tenemos en común que hemos venido a tomar una horchata y que algunos de vosotros habéis venido a criticar muy después, lo tenéis clarísimo. Pero bueno, volviendo ahí al tema, hay que echar la energía para montar un equipo, tiene unos retos, sobre todo hay que echarle también tiempo. Y bueno, nosotros lo que hemos venido aquí es a contar la experiencia de cómo hemos superado esos retos y bueno, pues unas lecciones aprendidas al final, ¿no? ¿Dónde está el cachorro este? Bueno, yo soy Miguel Ángel, yo curro en Catium, llevo cuatro años y medio currando en Catium, soy programador y bueno, en Catium tenemos una organización plana donde nos podemos dedicar a varias cosas. Yo he pasado por varios roles y ahora estoy más cerca de management, la verdad. Natali, ¿podrías introducirme? Hola a todos, soy Natali Grefenstedt, disculpen por la masca, estoy un poco enferma, no quiero infectarles. Empecé en Catium el año pasado, en agosto, y yo era parte de la iniciativa que vamos a hablar sobre el próximo. Gracias. Entonces, voy a contar un poco Catium para que veáis el contexto, de dónde nos movemos, porque luego al final, los que no trabajáis en Catium, tendréis que sacar un poco de cuál es nuestro contexto, cuál es el vuestro y cuáles son las lecciones que podéis aplicar. Entonces, ¿qué es Catium? En Catium nos dedicamos a hacer herramientas para que las empresas de gestión de agua hagan sus redes más eficientes. Entonces, ¿por qué? Y ahora lo voy explicando. Hay una parte que es hacer las redes más eficientes. Tenemos un componente de dominio, que son mover el agua por las tuberías. Es un dominio sofisticado, digamos. Esa es una de las partes que luego mencionaré porque es importante también para montar un equipo. Tenemos eso, luego tenemos, aquí nos dirigimos a las empresas de gestión de agua. Es un B2B, ¿vale? Y luego hacemos herramientas, hacemos herramientas para la web. Entonces, todo esto va unido. En Quemar de Catium, pues, os llevamos como cinco años funcionando. Somos 30-40 en el equipo de producto, que lo podéis extrapolar a ingeniería de vuestro sitio. Así que, bueno, también somos patrocinadores. Hay unas bolsas muy chulas fuera. Os animo a cogerlas. Y más cosas, un poco de agenda de lo que vamos a ver. Primero voy a contar sobre esos retos, que vais a ver que, bueno, hay unas partes que son nuestras, pero hay muchas que es general. Lo veréis, lo podréis proyectar. Luego vamos a ver, contaré también el plan que ideamos para superar algunos de esos retos. La ejecución de ese plan, cómo fue esa ejecución. Después, Natalie va a contar, pues, desde la perspectiva de dentro... Es una iniciativa donde se formó un equipo, ¿no? Entonces, Natalie estaba dentro de ese equipo. Y luego, cinco minutos o uno, veremos cuáles son las lecciones aprendidas o los resultados. Los retos. ¿Esta Dafne te gusta esta trapa? La carita esa. Bueno, lo que hemos visto. Montar un equipo es duro, ¿vale? ¿Y por qué es duro? Aquí voy a contar algunas cosas que podéis ver en lo que es nuestro sector, ¿no? Hay una demanda muy alta de personas, de ingenieros de software, de personas para programar. Y esto lo que hace, esto provoca muchos efectos secundarios, ¿no? Uno de aquellos es ser una demanda, somos una profesión privilegiada, digamos, ¿no? Digamos, no, o sea, esa es la realidad. Somos unos privilegiados. Y como somos unos privilegiados, también podemos... Nuestras condiciones, ¿no? Unos salarios normalmente más altos, queremos que nos den cositas en la empresa, beneficios aparte del salario. Y también, pues, podemos decir, oye, que queremos un entorno de trabajo flexible. Todo esto, ¿qué es lo que... ¿En qué impacta? En que para contratar a estas personas necesitamos dedicar mucho más tiempo, esfuerzo y energía para atraerlas. ¿Por qué? Pues porque hay pocas, si nos equivocamos en contratarlas, la hemos liado, porque necesitamos mucho más tiempo para buscar a otra persona. Eso es. Entonces, necesitamos también tiempo para encontrar ese perfil, para diseñar ese perfil, el candidato perfecto que entra a nuestro equipo. Y realmente lo que vemos es que... Bueno, lo que vemos, lo que se ve desde fuera es la punta de iceberg, que es, vale, cuando el candidato entra al pool, ¿no? Al pipeline de candidatos y entonces empiezan las entrevistas y todo eso. Pero antes de eso, antes de ese proceso, hay un plan muy elaborado que se dedica mucho tiempo para descubrir a ese candidato y que los candidatos que entren y los candidatos que vayan pasando por ese proceso sean los adecuados, ¿no? Entonces, ahí he puesto como cuatro topics que, por lo menos, hay que tener en cuenta. Uno es una parte de people, ¿no? Que es qué gente tienes en el equipo ya, ¿no? Conoce a la gente, las habilidades que tiene, cómo contribuyen al equipo. Esto es clave porque después lo que vamos a buscar son gente que complemente a lo que tenemos ya en el equipo. Hay otra parte importante que es el negocio. Lo pongo aquí también ligando con lo que os he contado de Catium. Porque, bueno, nuestro negocio es algo sofisticado, ¿no? No es un crew, no es un e-commerce y hay que saber un poco de conceptos hidráulicos y la gente que entra tiene que tener capacidad para absorber ciertos conceptos. Por otra parte, metemos la dimensión tecnología, que esa es la que cuando vemos en las ofertas, ¿no? Es como casi parece que es la única dimensión que hay, ¿no? Porque, ¿qué es lo que queremos? Pues un ingeniero que sepa TypeScript y React. Las ofertas como que están muy dedicadas a eso, ¿no? Vamos a ir buscando alguien que nos pique el iner de código en un lenguaje concreto. Y luego, por otra parte, la cultura, ¿no? Esa persona que ahora se le da mucha más importancia a la cultura porque, bueno, con la dificultad que tenemos de encontrar ingenieros, lo que hacemos es bajar un poco ese listón de tecnología porque si hay ingeniero senior en el equipo ya pueden aportarlo. Y asegurarnos de que esa persona que va a entrar al equipo, maché culturalmente, no nos haga un cisco dentro del equipo y luego se vaya, ¿vale? Porque por lo que he comentado, después cuesta mucho volver a traer gente. A ver cuánto llevo. Diez minutillos. Vale, y luego hay otra dimensión que está ahora muy hot, que es la de diversidad. Pero, ¿por qué está hot? ¿Y cuál es mi teoría? Mi teoría es que los productos que se demandan son unos productos ahora mismo, en el 2024 son productos que se requiere que sean completos, que sean completos, que sean redondos, que estén enfocados en una variedad de audiencias, que se pueda hacer lo mismo de varias maneras distintas, que lo puedas ver en distintos dispositivos, que lo pueda ver toda la familia. Para que ocurra esto no solo hay que recoger los requerimientos del cliente, es que los problemas que hay que resolver en el dominio del negocio también tienen que ser resueltos de maneras distintas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es algo que nos encontramos en Catium, que necesitamos que los problemas, darles enfoques distintos y luego en Catium tenemos una problemática, pero es un reto concreto que es, vale, nosotros vamos con una oferta de desarrollador senior, como tiene todo el mundo, ¿no? Vamos, desarrollador senior, queremos una persona con 10, 15 años de experiencia, que sepa TypeScript y que sepa no sé qué, y bueno, lo clásico. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Porque todos los perfiles que entran son básicamente los mismos, ¿vale? Están todos cortados por el mismo patrón. Y con esos perfiles, si incorporamos a gente que sepa lo mismo, nos va a traer un producto, pues, muy corto de miras, digamos, ¿no? Muy encerrado, que eso esté enfocado a un tipo de personas. Y este es el reto que tenemos. Bueno, en la diversidad, algunos de los keywords que he puesto ahí, pues, ¿qué es lo que nos trae? Pues, innovación, pues, fomentar la innovación, también la creatividad, distintos puntos de vista sobre el mismo problema, que hace que un producto sea, pues, puedas utilizarlo y sea más rico. Y luego hay dos partes. En 2024, la reputación, ¿vale? Si tú eres un equipo diverso, de alguna manera puedes marquetear eso y decir, yo soy un equipo diverso, y te da reputación. Y luego, por otra parte, hay una retención. ¿Por qué la retención es importante? O sea, la retención es importante, no voy a explicar por qué la retención es importante, pero, ¿qué es lo que pasa cuando tienes diversidad? ¿Qué es lo que pasa cuando añades la diversidad? Que, como no tienes un grupo de personas que piensan igual, sino que piensan de distinta manera, y es bastante más acogedor para otras personas, ¿vale? Porque ahí, bueno, se crea un clima de que todo el mundo pueda aportar ahí. Independientemente de mis conocimientos de TypeScript, yo puedo, con mi punto de vista, con mis habilidades fuera de código, aportar a ese equipo y aportar al producto, ¿no? De manera significativa. ¿Vale? Y nuestra iniciativa, ¿cuál era nuestro plan? Bueno, esto es un poco ahí, os he contado, en términos generales, cómo vemos el panorama del reclutamiento, y también los problemas que tenemos nosotros, un problema que tenemos nosotros concretamente, y que hicimos nosotros para, bueno, pues darle la vuelta a ese problema. Entonces es, vamos a montar un equipo, ¿vale? La idea era montar un equipo, buscar esas personas que nos trajeran esa diversidad, que vinieran de distintos entornos, pero bajando el listón tecnológico, digamos, ¿no? Que sí que pudieran aportar al equipo, esto no quiere decir que no aporten al equipo, eso quiere decir que aportan al equipo de maneras distintas. ¿Vale? Para aportar al equipo, pero de la parte tecnológica, bueno, pues la tendremos que construir nosotros. Entonces hicimos un, lo que montamos es un equipo autónomo dentro de Catium. ¿Qué? ¿Por qué un equipo autónomo? Pues porque nosotros no somos muy buenos en coger juniors y meternos en un equipo que ya funciona. ¿Vale? Ya lo hemos probado, y eso nos da todo el mundo la estresa. Así que montamos un equipo autónomo aparte con un entrenamiento, que ahora comentaré, con unas guías de entrenamiento que durante cuatro o cinco meses vamos a desarrollar y también vamos a incluirlos en, o vamos a hacer que desarrollen unos proyectos que tengan mucho que ver con el negocio, con el producto y que sean valiosos. Que sean valiosos en este caso, pues han sido valiosos como descubrimiento de producto, han sido valiosos como marketing, o sea que desde el punto de vista de entrenamiento también hay un valor añadido. Y luego ya pues pasar a, oye, hemos terminado, ya tenemos lo básico, vamos a hacer un onboarding ya y vamos a contribuir, estamos preparados para contribuir significativamente en el producto. Y venga, me quedan dos slides. Vale, en este plan lo primero es reclutamiento, ¿no? El buscar a esas personas, buscar a esos individuales. Por una parte, el criterio de selección, tenemos tres partes, ¿no? Vamos a buscarlo, el criterio de selección hay que repensarlo entero. Si estás enfocado a, oye, vamos a buscar desarrolladores en el full stack, pues tendrás que, tuvimos que hacer un trabajo grande de, vamos a desarrollar otro candidato, otra persona, otro candidato perfecto, porque es totalmente un perfil distinto a lo que estamos buscando. Y después es el proceso de selección, también hay que reinventarlo entero, porque no se le puede dar tanto peso a la parte técnica, pues se le da más peso a partes más, a partes distintas, por ejemplo, pues, la curiosidad o un background distinto, ¿no? Que nos traiga, que completa el equipo de una manera distinta, como he comentado antes. El criterio de selección, el proceso de selección, y luego ponte a buscar a esa gente, crea una oferta atractiva, ves a buscarlo en los canales distintos, es como montar otro equipo distinto, digamos, sin exagerar. Y esto requiere, pues, mogollón de tiempo. ¿Vale? Y el entrenamiento, ¿no? El plan del entrenamiento, ¿qué es lo que queremos que vayan absorbiendo en estos cuatro o cinco meses? El objetivo era claro, que es, estas personas van a, ya cuando pase esta iniciativa, cuando termine esta iniciativa, van a poder participar en el producto de manera significativa, ahora ya sí, con ciertos conocimientos técnicos, y cómo vamos a hacer ese onboarding en, digamos, la compañía, o en los valores de la compañía. Por una parte, vamos a comentar, vamos a estructurar cómo es el aprendizaje de, pues, la tecnología básica, ¿no? Tapascript, React, pues, lo que utilicemos nosotros. Por otra parte, también hay, pues, conocimiento de negocio, ¿no? También hay una parte, nosotros trabajamos sobre un nicho, ¿no? Que es la gestión del agua, y ahí hay un corpus que también hay que entender y poder traducir y poder poner en práctica. Luego hay otra parte, que es la filosofía del equipo. Nosotros en Cation, pues, trabajamos, nos regimos por XP, hay algunas por el stream programming. Hay cosas, ¿no? Si escucháis stream programming, pues, hay cosas como el TDD o el pre-programming, que son prácticas que están muy dentro de esa filosofía. Y luego hay convenciones de equipo, ¿no? También tenemos que incluirlas. Nosotros, por ejemplo, pues, todos los cómics van a máster y se despliegan automáticamente. En diez minutos los tenemos en producción. Y, entonces, son convenciones que se han quedado dentro y que tenemos que ir practicando para que cuando llegue cualquier un senior, por ejemplo, podría ser que eso lo pille enseguida, porque más o menos eso ya se lo ha aprendido de antes. Pero, bueno, para personas que están empezando, pues, hay que empezar desde los cimientos, digamos. Y, por último, la cultura. Hay que, bueno, pues, tenemos que hacer un esfuerzo por compartir esa cultura que, en nuestro caso, es de autonomía, tanto individual como colectiva, enfocados en el impacto. El código no es el medio, no es el fin. Lo que queremos es tener un impacto entre el producto y dentro de la compañía. Y luego la colaboración, ¿no? Es un equipo que trabajamos mucho en equipo. Y, bueno, eso es todo. La palabra es tuya. Gracias. Gracias. Entonces, ahora hemos escuchado sobre el plan para esta iniciativa, y ahora voy a contarles un poco sobre lo que realmente sucedió durante esta iniciativa, como la perspectiva de alguien que participó en esta iniciativa. Así que, como Miguel estaba diciendo, la pointa de la iniciativa fue a introducirnos a diferentes habilidades y tecnologías que requieren en la compañía later. Y lo que esto fue como fue nosotros trabajando en tres proyectos sobre el curso de cinco meses durante los que incrementally add difficulty, add different technologies to learn, and learn more about the team culture and the company culture and everything that Miguel has mentioned already. So, the first project that we worked on was called Fireflows. The point of this project on our side was to replicate a very, very simple version of the main web app with the sole functionality being of understanding if there was a firefighting event, for example, and a firefighter plugged into a hydrant and used up the water from that hydrant, how that might impact the pressure of the whole network, both for customers and for other hydrants and firefighting capabilities. So, during this time, we built a web app that looks more or less like the main web app. We practiced technologies that are used in the main product such as TypeScript, Mapbox, and Epanet APIs, which are core to the functionalities of the web app, as well as other technologies like Jira for project management, as well as Docker. We developed a lot of skills during this time. This was our biggest project. We learned core practices like test-driven development where we first develop a test before writing the actual code. We also learned how to work while pair programming where we'd be live on Zoom or through Slack throughout the day and share our screens and share our knowledge, which was really great for us juniors to be able to share our knowledge and complement each other's code. We also learned key things like hydraulic concepts, how to deal with simulations and visualizations. In the next project, we worked on something a bit different. As Miguel was saying, part of it was showing us the diversity of products that we could develop. This project control logic was meant mostly for internal use. It was a web app that dealt with using sensor data from tanks to try and understand the patterns that are underlying this data. You can kind of see here that there's a repeating pattern. Typically, a modeling expert, a hydraulic modeler, will look at this and try to infer what the pattern is. Say, every 12 hours, the tank reaches its peak. We wanted to do this programmatically to see if we could guess through code what the pattern was to help our modeling team be more efficient at their job. So during this time, we were introduced to new technologies like React and implementing that for this mini web app. We also used Vite and high chart graphs. More importantly, the skills that we learned during this time were a bit more advanced, especially on the collaboration side with other teams. We had to talk to the modeling team a lot, understand their needs, understand how we could help them. This also used a lot of data science skills, actually. And we also touch on accessibility. As previous talks have mentioned, accessibility is very important to web development. We also learned how to manage real sensor data, how to clean the data, how to process it, and importantly, communicate our project outcomes because we presented this to the whole company ourselves. The last project we worked on was, again, slightly different. The point of this project was to try and guess when a tank would be empty. This is quite useful for users to be able to understand if they're going to lack water in their network if a tank is completely empty and get a warning if the tank is going to be empty soon. And for this, the technology that we added on was using different packages, in this case, a machine learning package, regression.js. We also learned a bit more about how to use machine learning in projects like this and also how to be autonomous. We mostly dealt with this project on our own. Miguel took a bit of a step back to help us gain this autonomy so that we could manage our user stories and our tasks ourselves. And we also learned how to develop a complementary tool for the main product, something that could actually complement the main web app. And this was actually developed into a plugin eventually, which KTM recently started developing these plugins and SDKs and so this was part of the first few that were developed. Another important part that I should mention about this initiative was beyond the technical side was what it looked like for us in terms of mentorship. So this is a quote from the KTM handbook. It's crucial that mentees drive their own mentorship, which I think represents what KTM wants us to learn is that independence is key even for juniors. The core important thing is that people are able to seek out the help that they need. And so even though we had Miguel there to also mentor us and to teach us the ways of KTM and the ways of actually working in a product team, he also encouraged us to find our own mentorship outside of our core team and to interact with other people in the company to find our own mentors. But I would say the most important part of this was the peer support. I think when I talked to my other initiative people, our team, we found it really valuable to be able to talk to each other and learn from each other and have this peer support, which really was invaluable to us. So who are the people who participate in this? There were four of us in this first initiative. There was myself, Anna, Javi, and Mercedes. What was really great about this team was the diversity that we had, which is a core theme of this talk. We represented three different countries, different backgrounds. Some of us were early career, new at the job market. Some of us were in second careers, changing completely what they were doing before. And that brought a lot of different skills to the table and a lot of different experiences that we could use in our team. So now I'm going to read you some quotes from my colleagues when I asked them how they felt about the whole thing. I was trying to showcase in this word cloud that overall it was a very positive experience, but obviously it also came with challenges. You can see that we found it enriching and stimulating. We all gained confidence, but it was also sometimes overwhelming because we're out of our comfort zone and it could be scary at times and very challenging. So here are some quotes that I really liked from my colleagues and myself. It was a warm welcome to product development in KTM. It was amazing to have freedom and time to take our own decisions and learn why we're doing things. It has helped me gain in confidence. When directly joining an existing team, it's easy to rely on more experienced people, but in the initiative, you see what you are capable of doing with equal peers, which I think was key. We had space to make mistakes, test and explore new techniques, space to use technologies that I didn't know in a very approachable way, and it definitely impacted my knowledge and professional development in the short term. So now about this professional development, what happened after the training? After the training, we all joined the main product team, which was the goal that Miguel outlined. Here are some things that were more or less difficult during that time. We had to choose our own teams, which some of us found challenging, but Miguel helped guide us to which teams would fit best based on our skills and our knowledge. We also had to deal with new colleagues, new ways of working, even though there is homogeneity within KTM, there's still different ways of working in each team. And we got to challenge our new skills and see if we could really work independently, which in the medium term, you can see, we all have succeeded in that. We're all active team members. We all had level reviews and graduated from our program. We're all still working in the company and focusing on different skills and different teams. Most of us are, well, three of us are in the product team and I'm actually in a different team now, an innovation team, working on these kind of proof of concepts that we were doing during the initiative. And you can ask me more about that later if you want. On the company side, we would say that this was a success. There were three proof of concepts. They were finished and published, which added value to the company, to discovery and marketing. Each person got to collaborate in different product areas in the end. And now we have four smart, high motivated, unique individuals contributing to a team in different ways, which adds diversity and skills and viewpoints and everything. Cool. Y para terminar, bueno, la última slide ya. Bueno, recomendaciones o cómo podéis llevar eso a vuestros equipos. Para nosotros, yo creo que es importante que conozcáis eso, lo que he comentado al principio, que conozcáis cuál es nuestro contexto y en nuestro contexto esto nos ha ido súper bien. Este plan ha funcionado muy bien. También hay que tener en cuenta que es una inversión a nivel de tiempo y de energía. Esto no podéis sacar lo de la manga y empezar a funcionar. Ahí la planificación y el timing es súper importante. Cuando el equipo está preparado, cuando la compañía está preparada, lo necesitamos ahora, ahí la gente está en la gente adecuada. Y bueno, también tener un poquito de sensibilidad sobre todo el mundo puede contribuir al proyecto. Si tenemos un entorno acogedor, solo hay que buscar a las personas adecuadas que completen el equipo y darle la oportunidad y algo de soporte. Y muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Empezamos el apartado de preguntas por aquí. Hola, es que no me ha quedado claro el asunto de incentiváis la cultura. Incentivamos la cultura. A ver, ¿la cultura se puede incentivar? Sí. ¿Se puede incentivar la cultura? Bueno, la cultura está, eso existe, está ahí presente y lo que tenemos que ver a la hora de montar un equipo es que la cultura de alguna manera sea homogénea para que todo el mundo reme hacia el mismo sitio. Es algo importante para que... La misma forma de trabajo, quieres decir. Bueno, la misma forma de trabajo y también la misma cultura. Si buscamos, por ejemplo, uno de nuestros puntos claves de la cultura es esa autonomía. Si lo que incorporamos es una persona que no se siente cómoda siendo autónoma, sino que espera que le digan lo que hay que hacer, pues entonces no encajará bien en nuestro equipo. No se incentiva, o sea, es como... Tiene su propia dimensión. Sí, yo... ¿Cómo te referías? Sí, bueno, es que habéis hablado de como... dinámicas para hacer vuestro entorno de trabajo como hace una cultura en concreto y para fomentar cierta diversidad. Entonces, todo esto me resuena en un contexto de programadores a incentivar a que la libertad de los usuarios esté ahí en el sentido de... la libertad que tiene el código de la gente que desarrolla este software. La libertad del código. No te estoy... Creo que no te estoy terminando. Sí, bueno, lo que estoy preguntando es si habéis pensado algunas dinámicas para fomentar la diversidad en el sentido de hacer vuestro código libre para que el programa pueda tener la libertad de los usuarios para poder usarlo como quieran, leerlo, compartirlo... Estamos hablando de open source, etcétera. No, de software libre. De software libre, vale, perfecto. Pues no, la verdad es que no. O sea, nuestra parte no hay una libertad, es una compañía que no se dedica a vender ese open source para que tú te lo... o software libre para que tú después te lo... lo que estamos haciendo ahora es abriendo una plataforma para que los usuarios puedan programar e incrustarlo dentro de nuestra plataforma, de que puedas programar tus propias herramientas y ejecutarlas en Catium. No hay una parte de tú te puedes instalar Catium autónomamente en tu máquina. Eso no... por ahí no va... No, no sería una cuestión de instalarlo, sino sería una cuestión de que el que recibe el producto, el cliente, tenga la libertad de poder tener el control sobre la tecnología que está utilizando. Pues, no le... la tecnología que está utilizando no es un SaaS, entonces no tiene tal control, no tiene tanto control sobre ello. Lo que tiene es la opción de añadirle el mismo featuras encima, sin tener que pasar por nosotros, digamos. Vale, gracias. Gracias. Quería preguntarte cuando decías que estás en la base de reclutamiento, decías que, por ejemplo, pides para diseñadores web, pero entonces quieres agregar esa diversidad y alguien que traiga algo nuevo. Específicamente ¿a qué te refieres con esa diversidad? Me refiero, por ejemplo, hay como, cuando estás buscando, hay como una keyword que diga, no sé, no sé, no sé, no sé, pues esa es la pregunta. Correcto, como tú no sabes, yo tampoco lo aprecio, pero realmente lo sé. Pero cuando, pero tú estás viendo y te estás viendo los, bueno, estás repasando currículum, lo que tú buscas es ciertas, ciertas que hubo, por ejemplo, la curiosidad, es una de las cosas que yo siempre me fijo, ¿no? En la curiosidad. Si tiene curiosidad y después, si tiene alguna otra cosa en su currículum, por ejemplo, pues Natalie tenía, que tenía un background en Machine Learning, no era programadora, pero tenía eso y nosotros no teníamos, ni se nos había ocurrido que queríamos eso, pero ¿por qué no? Es ese punto de vamos a traer cosas que no sabemos que queremos también. Ya sí, porque ese es el reto para ustedes como reclutadores, bueno, me refiero en la parte de reclutadores y para uno que está postulándose, ¿no? Porque digo, bueno, si es un programador web, supongo que tengo que poner las palabras claves, pero ¿cómo hago yo para diferenciarme y que digan esto? Pues para diferenciarte tienes que ser tú. Sí, ya, pero... Hay que decir, oye, mira, esta soy yo, soy programadora junior, no sé programar todavía, pero sé un montón de cosas que a lo mejor te van a venir bien que no son programar. Pues mira, he estudiado o he hecho investigación, no he programado, pero he hecho esta investigación y he trabajado en la universidad no sé cuántos años o he montado un pequeño negocio o he llevado el negocio familiar. Todo esto desde el punto de vista de la persona que está buscando completar un equipo son rasgos que le ayudan a decir vale, esta persona tiene ciertos rasgos de resiliencia, de autonomía que nos van a ayudar a lo mejor programar. Entonces, lo más importante es que seas tú misma y que te muestres tú. Ya, gracias. Vale, he visto ahí primero. Hola. Aún haciendo todo ese esfuerzo para integrar a las personas, para tener un equipo diverso y tal, me imagino que alguna situación habrá que haya problemas, que la integración no sea lo mejor posible. En esos casos, ¿qué más se puede hacer? Es decir, aún poniendo todo de vuestra parte para integrar y todo eso, si ves que la cosa no... Básicamente es dar soporte, o sea, dar soporte para que... y darle tiempo para que la persona encuentre su sitio. Si no... Y... Y tener paciencia porque una persona puede entrar y decir oye, este es mi sitio, pero luego no serlo. Se le da un codazo, ¿sabes? Se lo encuentra así y dice ah, pues aquí no soy aceptado, voy a otro sitio, voy a otro sitio, voy a otro sitio. Al final es dar esas oportunidades porque tú confías en que la persona tiene lo necesario para... tiene lo necesario. Luego al final, pues o la persona se frustra y dice mira, esto lo siento, lo he intentado, ya no está... O el equipo también, también le da feedback de chico, lo estás intentando mucho, lo has intentado durante mucho tiempo y esto está funcionando. ¿Tú crees que es lo mejor? Vale, gracias. Buenas. Te quería preguntar tiempos que habéis tardado un poco en hacer todo esto, ¿no? Por un lado, la parte de definir los proyectos, estos tres proyectos que entiendo que no sé si por parte del producto quién lo ha definido, pero cuánto tiempo habéis tardado más o menos en decir este es el proyecto que vamos a hacer y luego cuánto han tardado ellos, ¿no? Y ellas en desarrollar estos tres productos por su lado y cuánta mentoría por parte de los seniors habéis necesitado, ¿no? Los proyectos súper poco tiempo, ¿vale? Porque los proyectos también se hacen en base a las personas que hay. No se pueden tener unos proyectos preparados ahí sacados de la caja y meter a cuatro personas que no van a poder hacer, ¿no? Entonces, vamos a buscar eso y después buscamos oportunidades porque en el backlog es infinito siempre seguro que hay algo para todo tipo de gente. Entonces, eso fue bastante sencillo. Y luego, a nivel de mentorías, digamos, ¿no? Otra de las cuestiones pues yo al principio yo era el mentor y yo pensaba que tenía que dedicarme mucho pero la verdad es que luego al final la gente aprende sola, ¿sabes? Tú no es que tienes que estar ahí enseñándoles nada. A la gente le das un reto y les enseñas cuatro cosas y tiran para adelante y lo hacen mejor de lo que tú pensabas que iba a salir. Y luego ha sacado otro topic pero no sé cuál es el... ¿Había otra cosa? ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer... ¿Cuánto han tardado en hacer... El proyecto entero son... Los tres proyectos. Vale, los tres proyectos han sido como cuatro meses entre cuatro y cinco meses pero lo que ha sido más tiempo esto es la preparación. La preparación ha sido mucho más. Probablemente estamos hablando de años, ¿sabes? O sea, no solo es buscar el momento adecuado para la empresa porque al principio pues es muy pronto después igual no es tan pronto pero esta es una frase de más de explotación. Ahora sí que quieres... Tienes el momento y tienes las personas y además tienes personas que tengan energía para hacerlo. Entonces, es un proceso de estar continuamente como esperando el momento y tenerlo medio preparado recoger mucho feedback de otras personas de tu equipo de fuera del equipo ver cómo se ha hecho en otros equipos en otros sitios y tenerlo como... bueno, como calentito siempre digamos. Ya está. Ya está. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Madre. Hola, Gunas. Me gustaría preguntar cómo fomentáis el talento y cómo lo retenéis porque al fin y al cabo hablas de cosas muy... bueno, de la persona, ¿no? Pero las capacidades y todo eso... fomentar el talento y retenerlo. Madre mía. A ver, fomentar el talento, el talento... A ver, fomentar el talento... Desde los equipos que trabajáis al fin y al cabo. El talento existe. Es decir, lo que hay que hacer es no echarlo a perder. No lo estoy hablando desde el talento en sí, sino desde cómo vosotros tratáis de que personas que veis verdaderamente con talento se queden en vuestra empresa. Darles un espacio. Se les da un espacio y se les deja... Que estén cómodos y se les da un pequeño reto para que ellos vayan tirando. Eso es el... Y la gente tiene su propio motorcito que tira millas. Eso es fomentar el talento, ¿sabes? Como activamente es un poco... No sé, no estoy muy de acuerdo con esa parte, ¿no? Luego, lo otro que has comentado de la retención. Lo mismo, la retención va sola. Si tú creas un ambiente diverso donde tú dejas oportunidad para que la gente se mueva y donde haya muchos espacios, la gente va naturalmente a ir a esos espacios donde está cómoda y luego a buscar otro espacio donde está un pelín menos cómoda y a cogerlo. Y luego a otro espacio donde está un pelín menos cómoda y a cogerlo, tener esos pequeños retos, pero tienes que dejar que esos espacios existan y que la gente los vaya... Y darle a la gente la posibilidad de que vaya a cogerlos ellos mismos. Es abstracto. Ya lo sé. Claro, es que exactamente es un poco... Es muy romántico cómo lo expones porque al fin y al cabo estamos hablando de personas y yo quería saber un poco más eso, la gente que a lo mejor busca un reto un poco mayor o ve un planteamiento a lo mejor muy básico y cómo hacéis para ese tipo de personas a lo mejor que... Si hay un reto mayor en nuestro caso busca a gente que esté haciendo retos mayores, habla con ellos y que te den pistas de mira, a lo mejor este reto te puede gustar o este otro y te manda... Hay gente que te de... Alrededor vas preguntando, vas cogiendo feedback. En tu estado yo creo que tiraría por aquí, yo tiraría por allá. O sea, tenemos un contexto donde no hay managers. Bueno, entonces no hay nadie que te vaya diciendo ¡Ay! Soy tu papá y ahora tienes que hacer esto. ahora tienes que hacer lo otro y tu siguiente paso en carrera profesional es este. Eso lo dejamos, como decía Nathalie, a cada uno con su... que vaya a su marcha. Vale, gracias. Gracias. Hola. Gracias por la presentación. Ha sido increíble. Para que los dos entendáis mejor en inglés o... ¿En inglés? Bien. Ok. I find it very challenging to manage distributed teams, right, and I would like to know if you have any advice on how to foster and incentivize more collaboration of distributed teams, especially when there is a huge gap in time zones. Sorry, can you put your mic a bit closer? Yeah, sure. I was saying that I find it very challenging to work with and manage distributed teams, and I wanted to know if you guys have any advice on how to foster and incentivize like more team collaboration from different cultures, especially if there are too big of a time zone difference. So the question is, how are we managing distributed teams working remotely across time zones? Is that the question? Yes, basically. I'd say most of the team is in Europe, so the time zone issue is not too much of a problem. It is a little bit for me, actually, because I'm in the innovation team and the director of innovation is in Canada. So that's probably the only time where time zones come into effect. He tends to work very early in the day, and I'm happy to work a bit later than most of the product team so that we can coordinate. But I'd say most of the product team works the same hours, and so it's not too much of a problem. And then we use a lot of technologies like Slack and like a lot of other companies do for remote work, and it seems to work very well. There are also daily meetings for most of the product teams to coordinate and to be able to share progress. Any other question? ¿Otra pregunta? No? Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.